Panamá Panamá Elated by Orca Elated by Orca Elated by Orca y ame y ane el segundo agua y si cada más solo te acuera que la capa tengo con qué punto de vista dentro de la capa de la visión a la crisis no no te andan abeño bello batata mamabala ante el tiri Hierki Bango departamento del mundo Te espero que nos acompañen de esta semana. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Buen année. Je souhaite bonne année et meilleure vie à maman et papa. Maman Bélange, papa Thierry, l'oncle avec tanti Maya. Et qui en quoi ? Avec Yassar. Avec Pepe Kimbango. Buen année. Je m'appelle Bryan. Papa, Mama, Kimbango, Enisyaya, Mama, E Kimbango, E Pepe Kimbango. E Joye, Adiney, Josias, Adiney, Joyeus, Adiney, Joyeus, Adiney, Joyeus. Bonne année! Comunye na bino, to partaje na bino Sengo ya kuklotire Ane ya centenere E bene ba tindi ba video na bango Via WhatsApp Nenye te lo baki na minuto ya to tindi Tu rozwalisute paske deja Program topesa ki komina suka Dadin zil a di bunda A represente kilitiri ki mbango Nakate en kamba to corresponde Kilitiri ki mbango Le lengeni ni ambyanseko lekele An kamba, bay bakoti namboka en kamba Bapandi sango, bango nyonsone Kipa kilitiri ki mbango ezwa mikuna Ba tali sibiso, ba mesaj de ve O yubana, tata ki mbango namboka en kamba Balou baki, nesengo Ya mèr diyo, maman kolonel Maman, ya inspecta Papa Jil Joyez Fete de nouvel an na bino E awa to zare kukpe Sa kukpe ta seten letro bi maman Jolin, tsalulu, mèr diyo Tomisana go benge mèr diyo Ya papa Jil, yate Bon ane na bino, meksi boku Bon ane na so, binu watu boussoutena A kilti ki mbango so Pesipiso ma bo kote Moussalur kusou kananze Merci encore une fois Papa Jil, yate Ya maman Jolin, tsalulu, mèr diyo Internationale, maman kolonel Tomoni kouple, papa Thierry Mubenga E lomona maman Belange Ngalula Bon ane na binul Bon ane na fami Mou bimba Bon ane na so, papa Jil Tomoni Papa Jil, yate Bien si Répa ya Grand-prète-mère Jolin, tsalulu Tomoni Awa Bebe Jovial Ya ya jovial Bon ane bin a baba Ya ya Donc ya ya jovial Ma kiesse Opilance Kiba Iza Opilance Kiba Iza Jonathan Luzolo Dye Mersi Kis Bangon yon Sona Epaye Ya maman Jolin Tsalulu Grand-prète-mère Yabiso Wako Lembakate Kope Sebiso Maboko Ya mere Si lou Mona Pro Maman Lisi Si lou Mona Pro Jite Kine Yangara Mersi Ya mere Yabiso Moko Yamute Mamer Sitalara Bino So Bozate Mous Salue Koufi Tomoni Mama Beti Yamete Mpaka Toujou Jite Kine Yangara Longo Nan Mama Ban Vwa Ma Janine Ban Vwa Ma Parase Kibari Sani Yangara Mersi Boku Sambino Biso Pe Moussale Simbate Mersi Nanyan So Boku Lembate Kosal Lepay Nabiso To Zor Kine Depona Koso Ba Vidéo Oye Bongi Sami Nabandeko Tindelaki Biso Na Via Whatsapp Tomoni Awa Tata Oye Avande Nabiso Panda Tang Mbote Pé Mbone Fête Na Yue Longona Mama Mboku Kizaba Josiane Mbote Na Bine Bon Annet Bon Annet Depuis Irlande Mbama Lisette Safi Mersi Mbama Dada La Blonde Mbama Fifi Mbama Yabalouye 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 Mon Vye Augusto Depuis Angola Bide Ope Komaki Zalitel Mbele Yabalouye Mbou Oyo Sona Tenge Ba Kombo Yabalouye Mbote Bine Nyon Soto Lela Bine Grave Tola Nda Ambiance Oele Kis Na Mesaj Deve Oele Bande Ba Tinda Kis Na Whats Ape Bine Nda Bine Nda Bine Konyos Bozari Olanda Biso Awa Andirek Yankamba Yulselemi Lelo Zaye Le 1er Janvier 2022 Yango To Profite Ko Pesa Bave Nabiso Yepa Papa Simo Kimbang Kiyanga Nimo Limo Santo Le Parakle Bande Yende Mgalingi Biso Ton Mon Asus Mkola Lelo To Koma Mkola Lelo Mbote Naye To Bosa Nite Bameyar Vena Bakonseyye Bakonseyye Direk Nyo So Ya Tata Moli Mw Santo Bosa Nite Bama Nabiso Sans Ublie Bana Bande Gona Biso Bana Suwete Bango Bameyar Vena Bosa Nite Ko Pesa Bameyar Vena Suwete Bameyar Vena Papa Adjeg Pambo Kilti Kimbangu Bosa Nite Roli Tulenge Tazi Lu Sakweno Ekip Nyo Kimbangu Meyar Vena Bino Nabosa Nite Génération SKK JDK Maman Nicole Foko Maman Fallone Papa Sesanga Papa Ben Vedi Maman Celia Maman Gracia Malonda Bande Konyon Siya SK Génération SKK Nite Suwete Bino Meyar V Nabosa Nite Papa Titi Lu Nite Dian Amo Lombani Nite Mama Jackie Nabosa Nite Ban Nite La grande famille Bino Mamo Comprendre Meilleur Vena Bino Bosa Sanité Meilleur Vena Moutou Nios Bino 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 C'est Kitsurka J'ai un plaisir Lélo Le 1er janvier 2022 2022 2022 J'ai dit bien 2022 Donc Zara D'abord Grasse Et C'est Nite Et C'est Et An Angela Oanagar Européas Ça va C'est C'est melhor C'est 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 Bino J'ai eu Dario Quoi C'est 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 En los niños así, justamente el papá Aagi, el papá Aagusta y el papá, mi padre es mi menor vida. Mi mayor vida es la mejor vida y me sirve en la salud de las mamas. Por el tiempo, todos los días, el papá es el señor, el papá es la mejor vida. Gracias muy bien. Desde la Nouvelle-Jerusalem la vez que nos informes tienes un día muy bien, si es la mejor vida de la comida y la cultura es más buenos días. Si es el papá Eduardo Morco, nuestra mamá Natacha, Buena ¡ane a half San Juan! Buena ganado. Buena ganado de ganado de gayeteratching y encar becomes la Connection Femmes & Amph Ona. ¡A también! Mi pounds funeral No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Gracias. 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 Gracias.